hola amigos de moto 125 hoy os tenemos el canal la onda fuerza 125 euro 5 la adaptación de onda al segmento gran turismo que es lo que más nos ha gustado pues que es muy homogénea el motor casi roza los 15 caballos y eso se nota con ser esa autovía puedes ir al mismo ritmo que el tráfico y por lo demás parece muy grande pero es muy manejable está muy bien estéticamente sigue la línea continuista de sus predecesores con los cambios que ya se introdujeron en la fuerza de 2019 euro 4 podemos decir que tiene una línea muy elegante en estos colores rojo y gris se acrecientan más en lo que respecta a frenos los discos son de 256 y 240 milímetros respectivamente con pinza de doble y simple y hacen su trabajo más que sobradamente destacando aquí la función del anti bloqueo que filtra totalmente los laterales de funcionamiento de la bs cuando aprietas a poco el pasajero un arte escale al piso de arriba también irá cómodo ya que su asiento es suficientemente amplio y cuenta con dos agarraderas para sujetarse las estriberas desplegables también hacen que la postura sea común todo el alumbrado es full led incluyendo los intermitentes que en las primeras versiones eran por bombilla convencional no hay llave de contacto se emplea este pomo que activa por proximidad junto con la llave inteligente la capacidad de carga sigue siendo inmensa caben dos cascos integrales y algo más contamos con un tabique separador retráctil pero para esta edición además han conseguido encontrar hueco en los laterales ofreciendo bolsillos tanto en el lateral izquierdo como la parte de la antena se emplea una toma de corriente tipo usb de carga rápida para conectar el móvil directamente los instrumentos es una pantalla del extremo negativo que se sitúa en tras esferas de velocímetro y cuenta vueltas tiene mucha información tanta que tenéis que seleccionarla con dos botones desde la dirección económicamente su asiento se sitúa a 780 milímetros del suelo con lo que lo pondrá fácil a todo tipo de tallas con unos 70 llegarás cómodamente al suelo los que sean más bajitos tendrán que apoyar las puntas de los pies una vez en marcha te das cuenta que es suficientemente amplio para todo tipo de tallas de los de dichos unos 60 o unos 70 hasta los que medimos los 90 tienes amplitud por todos lados la pantalla además es regulable con lo que podrás salvarte del viento y muestro ruido que origina el asiento es amplio y cuenta con respaldo para el conductor el mullido es adecuado puedes estar varias horas que no notarán las posaderas dinámicamente y a pesar de ser un gt se muestra muy manejable las suspensiones hacen un trabajo en equipo bien coordinado con una horquilla de 33 milímetros y los amortiguadores con muelle variable tienen siete posiciones nosotros dejamos la segunda y se mostraban suficientemente estables tienen el equilibrio perfecto entre estabilidad y confort te sientes cómodo como en cualquier onda una vez que te subes para tu moto de toda la vida en la monta de ruedas contamos con llantas de 15 y 14 pulgadas respectivamente casi es una alta lo que le confiere mucha estabilidad en carretera ambas llantas están montadas con los nuevos neumáticos michelin city grip 2 de buena adherencia con firme enlojado y frío y nosotros se muestra estable en carretera en ciudad también es muy ágil culpa de ello deben ser sus 163,7 kilogramos que son de los más livianos que hay en la categoría gt el consumo ha bajado a los 3,31 litros cada 100 kilómetros aunque el ordenador te diga que son 2,7 el forza nos ofrece la posibilidad de ir más relajados estirando las piernas tipo custom sobre las plataformas inclinadas que tenemos en el apartado de motor y prestaciones contamos con la versión esp plus de onda no declara los 15 caballos que declaraban euro 4 se conforma con 14 55 a 8.750 revoluciones no debe andar muy lejos de la realidad ya que su velocidad máxima es de 112,2 kilómetros reales que se corresponden con 122 de marcador que no superarás en cuesta baja eso sí las aceleraciones las ha mejorado respecto al euro 4 y el euro 3 y podemos disponer de un segundo menos en recorrer los primeros 50 metros terminamos con el precio 5200 euros es lo que hay que pagar por elegir lo mejor muchas gracias por seguirnos